La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Humberto Guerrero es coordinador del programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad del centro de análisis FUNDAR. Humberto, gracias por acompañarnos en Contextos en el estudio. Marcela Pámenes y un servidor, Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan. Gracias por el espacio. Fue un mal año. No, menos, como seis. Es el título de este balance de la administración federal y que llama la atención desde el inicio, desde el título, obviamente, pues parafraseando al propio Enrique Peña Nieto con ese desliz verbal que tuvo el año pasado. Pero coméntanos, Humberto, por favor, acerca de este balance de la administración federal. ¿Qué es lo que destacan en cuanto a los grandes fracasos y los logros que se hayan tenido? Pues mira, no obstante el título un poco humorístico y jocoso, en realidad el contenido del informe, pues bastante pesimista, digamos, hay que decirlo como es, ¿no? En el sentido de que nosotros consideramos que la administración de Peña Nieto, pues básicamente tiene un gran fracaso, digamos, en dos grandes rubros. El primero es todo el Estado democrático y de derecho, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad, la violencia, la vigencia de derechos humanos. Si bien las desapariciones no fueron un fenómeno nuevo de esta administración, si es la administración donde se profundiza la crisis en materia de desapariciones, vienen casos emblemáticos como Ayotzinapa, etcétera. Entonces, esa es la primer gran área de fracaso, todo lo que tiene que ver con el Estado democrático y de derecho. Por supuesto, la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, la englobamos en este gran rubro o área de fracaso. Y la segunda área de fracaso, pues es todo lo que tiene que ver con un supuesto desarrollo, que más bien nosotros lo que decimos es una política que lo único que ha hecho es profundizar la desigualdad en este país, ¿no? En este país, el 80% de la riqueza está en manos del 10% de la población, pues lo cual nos parece bastante escandaloso. Las personas que más tienen son las que menos impuestos pagan y muchas veces los impuestos ni siquiera los pagan porque les son perdonados o condonados, ¿no? Entonces, digamos, en resumen, digamos, dos grandes áreas de fracaso, todo el Estado democrático y de derecho y una profunda desigualdad, ¿no? Que las políticas de este gobierno que se presumieron como los grandes avances, reforma energética, por ejemplo, lo único que han hecho es profundizar la pobreza y esa desigualdad entre la población. Y bueno, hablar de todo el caudal de promesas incumplidas de este edén que se había prometido a raíz de las reformas, en particular la energética, que estuvo reiterando una y otra vez que a partir de la consolidación de la reforma bajarían los precios de la gasolina, de la electricidad. Y lo que dice este informe, este balance de la administración, es que la reforma energética vulneró a los pueblos indígenas, Humberto. Es correcto, digamos, es una política que, pues, de entrada está basada en un esquema, pues, de extractivismo salvaje, es decir, de explotación de los recursos sin importar los impactos que pueda tener en el entorno y por entorno incluyendo el propio medio ambiente, pero también las comunidades que habitan en sus territorios, ¿no? Y, pues, esta política lo que nos deja, pues, es un saldo negativo en cuanto al justo el derecho a la consulta y a la autodeterminación de las comunidades, muchos pueblos indígenas que habitan estas tierras donde se han pretendido desplegar, pues, grandes proyectos de minería, por ejemplo, ¿no? Y creo que, vamos, más allá del balance ya de esta administración que termina el día de hoy, lo importante es que se trata de una agenda aún vigente, ¿no? Es decir, es una herencia que queda de esta administración para el gobierno que entrará en funciones el día de mañana y si nosotros leemos, digamos, las principales notas, los temas que han dominado la agenda de esta llamada transición, ¿no? Pues, básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿no? Modelo de seguridad, por ejemplo, cuando hablamos del tema de la propuesta de Guardia Nacional, este, modelo de desarrollo cuando se anuncian todos estos proyectos como Entren Maya, ¿no? Los proyectos para el mismo, ¿no? Entonces, es una agenda vigente, ¿no? Una agenda vigente, una agenda pendiente, y pues que ahora el rol de la sociedad civil será dar seguimiento, ¿no? A ver cómo resuelve este nuevo gobierno, esa agenda que queda como una herencia y como una deuda del gobierno hacia las personas que habitamos este país. Haciendo un balance o en este análisis de la administración federal, ¿qué lugar ocupa la falta del combate a la corrupción? Y tú como coordinador del programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad, ¿qué tanto nos queda de ver el gobierno de Enrique Peña Nieto en cuanto al combate de esta mitad del binomio corrupción e impunidad? Pues nos lo quedó a deber todo. Es decir, lo que tuvimos fue una política de simulación, ¿no? La creación de todo un gran andamia institucional asociado al combate a la corrupción, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Pero que se queda como un cascarón vacío, porque, digamos, todo ese andamia institucional, pues contrasta con la impunidad que hay sobre grandes escándalos de corrupción, desde el incidente de la Casa Blanca, ¿no? Pero hasta llegar a casos, digamos, que han rayado en el cinismo y el descado total, ¿no? Como la estafa maestra, ¿no? Este desvío de fondos que se hizo desde la Secretaría de Desarrollo Social, que ha sido documentado por medios periodísticos independientes. Entonces, pues nos lo quedan de ver a todo, y yo creo que es importante decir que si bien son muchos factores los que propiciaron la derrota del PRI en las urnas, ¿no? Y esta indignación que genera un triunfo tan claro y tan contundente por parte de Morena, los temas justo de corrupción y de impunidad, yo creo que son de los temas que más indignación causaron en la población, justo por este contraste entre la norma, lo que dice el papel y la realidad, ¿no? Y eso generó una indignación muy grande que provocó esta caída estrepitosa del PRI, ¿no? Y de su legitimidad. Evidentemente, el exceso de sombras oscurecieron las pocas luces que pudiera haber dejado el balance de esta Administración Federal, pero ¿cuáles serían estas luces que tú encontrarías? Mira, la verdad es que es bastante difícil poder hablar de luces, ¿no? Pero yo creo que de las pocas que hay, son luces que más que debérselas a la Administración se deben a la resistencia de la sociedad civil, ¿no? Y a la presión y a la denuncia de la sociedad civil que generaron que el gobierno tuviera que generar ciertas políticas en temas aprenientes. Uno de ellos, por ejemplo, es todo el tema de las desapariciones, ¿no? Que, pues, nuestro país, aunque tarde, pero la Administración se vio obligada a emitir toda una nueva legislación general, ¿no? En materia de desapariciones, pues, que pretendían responder a la crisis, ¿no? Que estamos viviendo en ese tema. O, por ejemplo, si bien es un tema que aún no está por completo resuelto, pero se evitó lo que en los medios se conoció como el fiscal carnal, ¿no? Esta posibilidad que había de que quien fuera el último procurador pasara en automático a ser el nuevo fiscal general de la República, pues, se logró evitar y se hicieron modificaciones, pero pues gracias a la presión de sociedad civil, ¿no? Y, entonces, yo creo que de esas luces que hay, ¿no? Pues, son estos marcos normativos. En cierta forma, el Sistema Nacional de Anticorrupción también, digamos, es un producto del trabajo de sociedad civil, aunque, como te decía, en la práctica su implementación ha sido muy difícil, pues, por esta política de simulación. Pero quedó a deber, ¿no? Es decir, no llegó a las expectativas que se tenían al principio del sexenio cuando habló de un combate frontal a la corrupción y la creación de este sistema. Sí, por supuesto, ¿no? Se quedó muy, muy lejos de haber cumplido con las expectativas, ¿no? Y, como te decía, básicamente fue simplemente un acto de simulación. Ahora, ¿cuáles son tus expectativas como coordinador del programa Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de fundar en torno al próximo gobierno federal en estos dos puntos, Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad? Mira, ha habido mensajes que generan buenas expectativas, aunque también algunos mensajes que están generando preocupación, ¿no? Entre los mensajes o las señales que generan buenas expectativas es, por ejemplo, el haber nombrado a alguien como Alejandro Encinas como su procurador de Derechos Humanos, ¿no? Una persona comprometida que sabe de los temas, ¿no? Y que sabemos que tiene toda la voluntad de resolver estos temas de graves violaciones a derechos humanos y de impunidad de fondo en actos como el anunciar que se creará una comisión de investigación para el caso Ayotzinapa o decir que el tema de las desapariciones será una prioridad. Son buenas señales, generan buenas expectativas, aunque, por supuesto, ¿no? También ha habido estas otras señales, por ejemplo, como el de mandar un mensaje de referendo de la política de militarización de la seguridad pública que, por supuesto, genera dudas sobre qué tan compatible es eso con, digamos, con este otro mensaje positivo de querer dejar atrás esas violaciones a derechos humanos, porque sabemos que las Fuerzas Armadas han estado detrás de varias de esas graves violaciones, ¿no? Y que muchas veces el control que ejercen sobre las autoridades civiles, pues impiden que se haga justicia en este tipo de casos, ¿no? Pero bueno, digamos, en concreto, digamos, en general, hay una buena expectativa porque hay una apertura a poder dialogar los temas pero, por supuesto, no hay ningún tipo de cheque en blanco, ¿no? Ni confianza ciega en el gobierno que llega, sino que lo que se espera es que haya resultados concretos en los primeros 100 días de esa administración en estos temas para poder hablar de que entonces se materializa una voluntad, ¿no? De avanzar en el combate a la impunidad y la erradicación de graves de la ciencia de los derechos humanos Estamos charlando con Humberto Guerrero, coordinador del programa de derechos humanos y lucha contra la impunidad del Centro de Análisis Fundar Tenemos participación del auditorio Humberto Se comunica, Raúl González, y dice Me gustaría conocer la opinión del invitado en torno a la posible violación de derechos humanos con la Guardia Nacional tomando en consideración que habrá elementos del Ejército y la Marina que siguen órdenes marciales y para ellos los derechos humanos están en segundo término Para ellos lo primero es obedecer a sus jefes Sí, por supuesto, como te decía, ¿no? Esta decisión de crear una Guardia Nacional dejando muy claro que el mando estaría en la autoridad militar es un mensaje que por supuesto preocupa porque puede perpetuar las violaciones a derechos humanos que ya se han venido cometiendo desde al menos hace 12 años que inició esta llamada guerra contra el crimen organizado pues porque los datos, la información lo que indica es que esa estrategia lo único que ha generado es más violencia y graves violaciones a derechos humanos y en ese sentido las organizaciones de sociedad civil de derechos humanos siempre hemos sido claras en que ese esquema de seguridad no puede seguir aplicándose Existen colectivos como el llamado Seguridad Sin Guerra que desde que se pretendió crear esta llamada Ley de Seguridad Interior que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional pues señalamos justo que ese modelo de seguridad no se corresponde con los derechos humanos que genera violaciones a derechos humanos y pues si nos sorprendió que a pesar de que la Suprema Corte declarara inconstitucional esa Ley de Seguridad Interior pues al día siguiente básicamente se anuncia la acción de la Guardia Nacional Y finalmente de mi parte Humberto, una curiosidad ¿Cómo surge el título de este balance de la Administración Federal? ¿Fue un mal año? ¿No? ¿Menos como seis? Pues mira, la anécdota sobre el título pues es que, digamos, son dos, ¿no? Dos razones del título La primera es que queríamos un título que justo pudiera llamar la atención o enganchar a un público un poco más amplio del que comúnmente logran llegar este tipo de informes, ¿no? que de pronto suele entender a mayor formalismo, digamos, ¿no? Y pues entonces dijimos, bueno, démonos la libertad de un título más creativo un poco más jocoso, humorístico, ¿no? Sin que eso demeritara la seriedad de su contenido Claro Y la segunda, pues un título que diera cuenta de que pues de que se trató de toda una administración donde básicamente se trató de resistir ¿No? Fuertes embates en contra de la sociedad civil, ¿no? O recordemos escándalos como el espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos ¿No? Este Pues que en el título se reflejara pues un poco todo lo que representó el sexenio completo ¿No? Muy bien Humberto Guerrero Coordinador del Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad del Centro de Análisis Fundar Nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos Muchas gracias Hasta luego Buenos días